La que viene será una semana clave para despejar las principales dudas sobre la celebración del COAC el próximo año. El Ayuntamiento ha convocado a los carnavaleros a la celebración de un foro de participación el próximo martes 14 de 19 a 21 horas para dar a conocer la propuesta de fecha y bases del concurso sobre la que ha trabajado en los últimos meses. La idea municipal recoge algunas de las aportaciones recibidas durante los foros celebrados con las distintas modalidades. Si es cierto que hemos construido esos espacios de participación para que nuestra decisión, como digo, sea representativa de lo que quiere la mayoría pero a la hora de elaborar una propuesta no vamos a tirarle la pelota a la gente del carnaval porque entendemos que la situación es delicada, hay mucha incertidumbre y que necesitan algo concreto sobre lo que empezar a trabajar. En el foro también se abordará la preocupación sobre los locales de ensayo para las agrupaciones. Tenemos que esperar a que empezaran los centros escolares, como sabéis son los sitios más recurrentes donde las agrupaciones ensayan y los propios directores y directoras de los centros no sabían qué situación se iban a encontrar. Ahora tenemos un poco de más luz. Para asistir al foro hay que cumplimentar la solicitud de la web cadiz.es y enviarla por correo electrónico a foros.carnaval.cadiz.es. El aforo máximo es de 100 personas y pueden participar aquellos que hayan concursado en al menos tres ocasiones en los últimos diez años como director, autor o representante legal.